Señoras y señores de la comunidad y de la comunidad, bienvenido a ustedes. Me llamo Victoria Shi. Yo he construido el Ministerio de Acordones de la Ucrania con utilización de tecnologías y de inteligencia. Ella es Victoria Shi y es la nueva representante digital de Ucrania que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país presentó como vocera. Victoria Shi es un avatar digital del Departamento de Asuntos Consulares cuya imagen fue generada mediante inteligencia artificial. La personalidad virtual, sí, la llamamos así. Esta personalidad virtual va a aparecer en los discursos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y lo representará en el sitio web y en las redes sociales y también en televisión y radio durante eventos de alto perfil en el extranjero. Este prototipo era una persona real. Está centrado y está basado en la cantante y modelo ucraniana Rosalí Nombre. Es una persona de cifra, que el texto, el que se escucha, no se escuchó la real humanidad. Queridos representantes de la Comunidad y comunidades, ¡vítame a vos! Muchas gracias.